hola amigos seguidores de zona segura tech ahora estamos con un nuevo vídeo explicándoles la configuración de nuestro sistema de seguridad alarma wifi y gcm g30 de la plataforma tuya smart o smart light nuestro kit básico está compuesto por la central que viene con su teclado touch pantalla dos controles remotos dos tarjetas r-fit un sensor de movimiento y un sensor magnético sirena de 110 decibeles interna y adicional también en este kit vamos a explicar cómo configurar el toma corriente para poder añadir una sirena externa de 100 de 20 vatios a continuación podemos observar que el panel principal tiene la ranura para insertar la sim card para que haga llamadas a 5 números y envíe a 5 números mensaje de texto en caso de que ocurra algún evento también tenemos el slot para conectar lo que son sensores cableados tenemos nuestra alimentación que vamos a conectar nuestro cargador a la luz y de igual forma el soporte para conectar para insertar el panel en la pared aquí tenemos un switch que vamos a colocar en on para que empiece a funcionar con la batería de respaldo es una batería interna interna recargable una vez que ya encendamos el equipo nos va a aparecer el nivel de señal de la red gcm la batería que se está cargando ahora mismo nosotros vamos a ingresar al menú principal con la flechita para abajo ingresamos al menú principal como podemos ver por defecto viene acceso libre sin restricción pero podemos nosotros colocar una contraseña para protegerla esto lo hacemos dentro de ajustes y tenemos características podemos observar que aquí tiene bloqueo de teclado y nos ingresamos y está cerrado vamos a abrir y con un visto aceptamos ahora si salimos esperamos unos segundos o si no con la flecha para atrás podemos bloquear nuestro teclado si queremos ingresar nuevamente al menú nos indica que ingresemos la contraseña por defecto es 4 veces 8 o 1 2 3 4 tiene dos contraseñas 1 2 3 4 veces el 8 y el visto y se nos desbloquea el teclado ahora si podemos ingresar dentro de ajustes también nosotros tenemos la opción de contraseña el cual podemos cambiar cualquiera de las dos contraseñas ahora vamos a explicar cómo configurar el sistema los sensores ingresamos al menú y vamos a escoger la parte de accesorios tenemos la opción de control nosotros con un visto ingresamos a la parte de accesorios la parte de control y tenemos la opción de añadir borrar o borrar todo vamos a añadir los controles remotos entonces ponemos añadir y nos dice que vamos a empezar por el cero un visto y presionamos cualquier tecla del control remoto cualquier botón registrado para añadir el segundo control igual añadir añadir el 1 y presionamos cualquier botón los dos controles ya están añadidos ahora regresamos y vamos a la opción que dice sensor aquí de igual forma tenemos añadir editar o borrar todo queremos añadir y nos sale el tipo si queremos añadir de movimiento si no con la flecha para arriba vamos a cambiar puerta ventana vamos a registrar el sensor de puerta ventana bajamos tenemos las opciones de la zona si es normal 24 horas para sensores de emergencia como de humo gas botones de pánico una zona con retardo modo en casa 24 horas pero silencioso modo timbre y otra vez regresamos a la parte que dice normal entonces como queremos una zona normal vamos a darle un visto y empieza la cuenta regresiva enviamos señal del sensor que queremos registrar y vamos a registrar y vamos a ver que está registrar ahora vamos al segundo sensor vamos a escoger añadir este es uno de movimiento bajamos y este lo vamos a poner en modo casa en casa para que cuando activemos esta opción de modo casa el sensor no envíe señal ponemos un visto y vamos a enviar señal prendiendo el sensor y presionando este botoncito para que envíe señal ahí está envió señal y se registró vamos a apagar tenemos ya configurado nuestros dos sensores si tenemos más sensores continuamos añadiendo el sistema soporta hasta 100 sensores inalámbricos y tres zonas alámbricas ahora retrocedemos y nos vamos a configurar las tarjetas RFID para poder armar o desarmar el sistema ponemos RFID y colocamos igual forma añadir nos dice que vamos a empezar por la cero ponemos un visto y acercamos la tarjeta a la parte del lector RFID igual forma la segunda tarjeta añadir ok y acercamos a la parte indicada ya tenemos registrados nuestros sensores inalámbricos en la central ahora como ya colocamos el chip nosotros vamos a registrar los números de teléfono eso lo hacemos ingresando al menú y tenemos la opción de teléfono tenemos la opción llamada teléfono y sms teléfono ingresamos a llamada tenemos cinco grupos que los vamos a ingresar de acuerdo a nuestro requerimiento para poder registrar los números no entonces aquí vamos a digitar el primer número al cual quiero que me llame la alarma ahí está el primer número con la flecha puedo bajar y digitar otro número así tengo cinco opciones por defecto viene cerrada la opción para que haga llamadas entonces yo tengo que abrir para que empiece a realizar las llamadas voy a revisar el número ingresado 098-103-5366 está correcto y con el visto confirmo entonces el primer número de llamada está configurado igual me voy a sms ingreso y voy otra vez a digitar el mismo número para que también nos envíe un mensaje de texto bajo a la segunda opción podría ingresar otro número cinco opciones para mensaje de igual forma tengo que realizar que esta opción esté abierta para que pueda realizar el envío de sms cuando ocurre algún evento de esta forma hemos nosotros configurado ya los números de teléfono para que la alarma utilizando el chip haga las llamadas y mensajes de texto ahora vamos a aprender a configurar el equipo a la red wifi para eso yo tengo que descargar del play store o del app store la aplicación tuya smart o smart live una vez que ya la descargo voy a crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña y puedo ingresar a la aplicación aquí voy a tener la opción de añadir dispositivos o el símbolo más para añadir un nuevo dispositivo y me voy a encontrar en la parte izquierda con todas las opciones en este caso vamos a sensor de protección voy a bajar y a buscar la opción que dice alarma wifi aquí nos dice si es que está en modo de aprendizaje ya vamos a ver cómo colocar el equipo en modo de aprendizaje y vamos a colocar aquí la contraseña de nuestra red wifi a la cual yo quiero conectar el equipo antes de dar confirmar yo voy al teclado coloco la contraseña ingreso me voy a ir al menú y voy a la opción que dice wifi escojo dentro de estas opciones smart link wifi config y aquí va a empezar una cuenta regresiva tengo que continuar en la aplicación de igual forma se va a emparejar para que el equipo se enganche a nuestra red inalámbrica wifi de esta forma vamos a poder controlarla desde la aplicación de igual forma vamos a poder recibir alertas en tiempo real por evento o por emergencia ahí está alarma wifi aquí puedo yo colocar el nombre que yo desea alarma casa local y pongo finalizado de esta forma se registra en la nube y ya podemos tener el control de el sistema por medio de la aplicación desde cualquier parte del mundo el único requisito es tener internet de esta forma podemos nosotros armar el sistema sistema armado nos llega la notificación podemos desarmar sistema desarmado de igual forma como ya tenemos registrados nuestros controles remotos yo puedo activar por el control sistema armado y vemos que acá también se actualiza el estado y nos llega la notificación que se activó el sistema puedo también desarmar si es que está armado el sistema yo paso mi tarjeta RFID que ya está registrada sistema desarmado desarmar de igual forma me llega la notificación y se me actualiza el estado a desarmar también desde la aplicación yo puedo entrar a setting y configurar los números a los cuales quiero que haga las llamadas aquí tengo dos opciones alarma call number y alarma sms number aquí podemos observar que ya está ingresado el número que habíamos ingresado por el panel de igual forma en sms number también tengo ya ingresado ese número es decir también lo puedo yo añadir por medio de la aplicación de esta forma nosotros ya tenemos nuestro sistema configurado tanto a la red wifi como nuestros sensores sistema armado podemos observar que nos llega la notificación de armado si disparamos cualquier sensor vamos a ver que nos llega igual forma la notificación y aquí podemos ver sensor de puerta activado esto lo puedo configurar aquí nos llegó ya el mensaje de texto y enseguida nos hace la llamada aquí está entrando la llamada y también podemos observar el mensaje de texto que llegó por medio de un sms puerta ventana zona cero activada de esta forma el sistema tiene varias alternativas para enviar las alertas si tenemos internet tranquilamente recibimos mensajes gratuitos a la aplicación en el caso de que también falle el internet va a realizar la llamada y el mensaje de texto ahora vamos a explicar cómo colocar el nombre a cada sensor inalámbrico de esta manera vamos a ir a la parte de accesorios y vamos a ver que tenemos dos detectores que es el primero en la zona 0 asignó el sensor magnético y la 1 el de movimiento entonces yo lo puedo desde la aplicación darle el nombre doy un clic y aquí en nombre name puedo yo colocar puerta principal o el nombre que desee de esta forma puedo identificar con mayor rapidez cuál fue el sensor que se disparó de igual forma cambiar la zona a la cual pertenece tenemos normal 24 horas demora modo home 24 horas silencioso todas estas opciones que también las habíamos visto en la central de esta forma podemos ir colocando los nombres a cada sensor ahora el siguiente paso es configurar nuestro socket inteligente a la plataforma para posteriormente realizar un enlace para que cuando se activa la alarma active el socket y suene la sirena de 20 vatios externo para eso en la aplicación vamos a agregar con el más un nuevo dispositivo y tenemos la opción de toma wifi escogemos aquí nos indica si es que el led está parpadeando aún no está parpadeando entonces para que parpadee el led vamos a presionar por unos 10 segundos y vamos a soltar de esta forma podemos ver que el indicativo ya está parpadeando está en modo de aprendizaje continuamos en la aplicación colocamos la red wifi a la cual queremos configurar el sistema y ponemos confirmar esperamos unos segundos y vamos a ver que el led ya deja de parpadear y se va a configurar a la nube en nuestra cuenta tuya smart ya lo encontró y nos da smart plug podemos cambiar el nombre y colocar por ejemplo sirena externo o el nombre que le queramos dar guardar finalizamos y ya tenemos el control de nuestro socket como los equipos son compatibles con alexa automáticamente nos encuentra el equipo registrado entonces nosotros desde un clic podemos ya controlar el smart socket obviamente como vamos a tener conectada la sirena no vamos a poder activar o desactivar desde cualquier lado nuestra sirena un clic vamos a desactivar ahora lo que necesitamos es que estos dos se integren para que cuando la alarma se activa automáticamente active el socket y suene pues nuestra sirena externa para hacer esta inteligencia vamos en la aplicación tuya smart a la parte de inteligencia aquí tenemos automatización inteligencia escogemos la opción que dice automatización ahora nos vamos al más para añadir y escogemos la opción que dice cuando el estado del dispositivo cambie alarma escogemos la opción que dice half state cambia a alarmado es decir cuando el dispositivo se alarma ahora yo quiero ejecutar que el dispositivo sirena el switch pase a on y guardar pongo siguiente y guardo esta opción comenzar a usarla así de esta forma cuando el sistema se activa automáticamente va a activar el socket para que suene la sirena ahora necesitamos hacer otra automatización para que cuando yo desactive la alarma automáticamente también desactive el socket esto lo hago haciendo otra automatización con el más escojo cuando el estado del dispositivo cambia alarma modo desarmado desarm ejecuto ejecuto el dispositivo sirena externa el switch cambie a off o apagado pongo siguiente y pongo guardar de esta forma ya generé esta nueva automatización desea comenzar a usarla sí tengo las dos automatizaciones ya creadas ahora vamos a hacer una prueba yo voy a utilizar el control remoto para activar el sistema sistema armado sistema armado me llega la notificación cualquier sensor que se dispare va a sonar la sirena interna la de 110 decibeles que va a ir conectada a la central y automáticamente tiene que sonar la sirena externa ahí podemos observar empieza a sonar la sirena externa pero si yo desactivo también se tiene que desactivar el socket automáticamente de esta forma estamos aprendiendo a hacer inteligencia entre los dispositivos de la plataforma tuya smart muchas gracias por su atención recuerde somos zona segura tech nos encuentro en quito y realizamos envíos a nivel nacional gracias